El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Salen los dos streamers medio desde esquina y nosotros con Pablo y Luchó vamos B con la bomba y plantamos en beta. Gan un toque de delay, chicas. ¿Los streamers medio? Claro. Te tiro rata. Rata, rata. Muy L, muy L. L, L, L. Dobles tocado, abrió dobles. Atrás falta uno, ¿no? Dos en A, dos en A de ahí. ¡Eh! ¡Qué bien! Uno Buda, uno Buda. ¿Alaron el de Rata? Sí, el de Rata murió. Buda y Liga. Buda, Liga. Uy, amigo. No, amigo, no. Estoy en otro, estoy en otro money. ¡Qué onda, Manu! ¡Qué onda, Manu! Mercado, Mercado el último. Mercado, Mercado. Pasa, paso por dos. Paso por dos. ¡Qué onda, Manu! Está todo re rápido acá. A ver, me voy a comer media luna. Ya tanque así. ¿Triple? Hay dos en A. Hay dos en A. Hay dos en A. Sí, creo que sí. ¿Dónde tenía? Acá tenía uno. Creo que son dos, eh. Yo no veo. Y adelante de caverna estos modólicos. Vayan B, vayan B, vayan B, vayan B, vayan B. Jugando, no pasó nadie para Nabil. Atrás, Mercado, Mercado. Gano, Madillo. Está, está, está. Bueno, van. Yo, Mercado. Pan, 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 pan. ¡Opa! 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 ¿Qué onda? Tomó Rata ese, ¿o no? Hacete un video después del 360. Y creo que no hay mucho que mostrar, pero lo hago. Todavía no, ni toqué la setting. No lo pienso. Bueno, no lo pienso. Bueno, no lo pienso. No. ¡Hola, gente! Queda uno que flasheó, eh. Sí, sí, sí. Y L. Flasheó el de A y L. Se abre L. Se abre L. Quiso romper Yanela. No veo. L tocado. Y Yanela. Dos L, dos L. Salió, salió L. Dos L y Yanela, sí. No, es que me anda mal el... Ahí se le ve bien, ¿no? ¿Cómo está usted? ¡Mantemos, cup! Ah, es que... ¿lo ha trabado? ¿Qué le pasó a la imagen? Sí, me ha trabado. Estalla negro. Ah, es que las FB... Las FB... Las FB... Les deja negro a ustedes la imagen. No sé por qué, boludo. No tengo idea por qué se pasa eso. ¡Ah, bueno! ¡Choy buenísimo! ¡Pero bueno! ¡Te gustó! ¡Te gustó lo que viste! Me encantó, me encantó, me encantó. Yo te he avisado. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro ya! Te miro L, boludo. ¡Claro! Cerca, cerca. ¡Nada, amiga! ¡Nada, amiga! ¡Nada, amiga! ¡Nos puedo mover la mano! ¡Ahí a la derecha, Preddy! ¡Estoy con vos, Preddy! ¡Estoy con vos, Preddy! ¡No huele! ¡Para uno más, en nada, eh! ¡Uno Buda, ¿no? Sí, sí. ¡Rata, rata! ¡El peor! ¡Le peor la de esto! ¡Banco! ¡Ah, guau! ¡Estoy con la poronga, duro! ¡Te cagás de gitana! ¡Me cago, amigo! ¡No sé qué me diga! Esta ronda está para que Lucho moquee Buda y vamos dos cavernas, dos palacios bien vividos. Dale. Messi. ¡Voy palacio! Dale. Dale. ¡Layos este, si quieren! O corta. ¡Tac buffalo! Está close! Ah, está close. Está close, cag надо, caginta. Cuidámosle, estoy en arriba Pipe. ¡Scooga spotted! ¡Muy tocado! ¡Muy tocado arena! 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 Arena. ¡Muy tocado arena! ¡Muy tocado arena! Wh… Y L! ¡El L qualó P está acá en nosotros! ¡Lde, lde, lde! No se porque se pone negro cuando a mi me pega la flash Osea por que? Por que me pasa eso a mi? Acerca a carna, boludo Flashy a el error Pasemos, pasemos, pasemos La liga, la liga El de Buda se fue Yo liga Buda es de Pablo Está Pablo baiteado Badu, entra liga Queda Moquillo invertido, vamos L Son dos B Mercado, Mercado en AP Y el otro estaba tomado a caverna Fue puerta eh Está acá banco, banco, banco Corre, corre Murió, murió, no La chitea, la chitea La chitea, la neta Estoy compadre No se que es ese bubu Marcos No tengo idea, a mi solo me pasa Tiendo las flashes por que Modo de transparencia Que grajo será Liga, liga uno, yo lo estoy mirando El de rata puede haber tomado No lo veo, voy a tirar moliguda Estan con nosotros Liga Si De torno, de torno liga Rata y dos liga Si, si liga Si liga, si liga Liga, liga, liga No tiene balas Si Ese es ese solo Liga, por la duda te digo Ya se Ya se ¡Y listo! ¡Ese 360 ha dicho mal! ¡Eres malo! AAAAAAAH Ray Borre el bot Ay boludo sabes que se me astillo la mano aca no se que pased AAAA Y DIOOOOOOOOS Tiras corto malo Gano, gano, gano. Si, si, ya de delante Ale por el igual Yo lia, uno mas Buda Meto al Liga Bueno ento al Liga, paso por el video Meto al Liga eh Y este es el D.A. no? No tiene mucha platita Te adelanta nada, skill fácil esa Marena No, 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 no No, 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 no Jungla, 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 jungla con D.C.A.T.I.S. Estoy clavando todo Cuesta al Liga también No sé por otro medio No creo que te Liga boludo Estaba en Buda el chelamira Te vamos a quedar Buda Estaba en D.Vos no? Si, venia Puede estar CT jungla Estoy en D.C.A.T.I.S. Podes correr por ahi CT CT Nice! Sólido predicador Una Buda No se le va a acabar Estaba en la cajita En la cajita En la cajita Que malo que es este Ramón El D.L. upió No Liga Vuda, Vuda mirando para apagar En el humo de Liga o no? Si, si, si En el humo de Liga Abajo, abajo, en la parte de abajo M4 de mierda boludo Tiene uno De rata Y banco No puede dar De triple, de triple No puede dar Dejalo Habian dejado a cabarme Pero boludo Si le moque a palacio Esperen que se vaya a le moque Hijo de puta A la izquierda Se siente engarchado que se abren tan larguito No salio Volio Rata no vi nada Yo escucho uno B Voy a hacer contacto B Quedate baitado Unos medios salio Y de unos ratas Me mato el de rata Atb Uno solo El de rata se volio creo Dentro liga Fui Arriba Los dos banco Llegas Cabellinho Cabellinho Tiene Dos Y Dos Y Dos Tiene Tiene Me salto Me salto el mouse hermano Pero igual lo mate Tiene Quiero mudar No es fuerte medio Tira Tiene Tres Tres La vieron justo Palacio murió Tres 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 Sus No tengo. Me quiero palacio, bro. Ahora vamos por setear yo. Esperemos, espere, no plantarnos. Pablo está atrás, eh. Uno acá, me come. Está Skoolage, Skoolage. Skoolage y conmigo. LPG, LPG, triple. Ah, boludo, está... Benedetto, boludo. Un triple, eh. Y sí, Pablito, y sí, Pablito. Dos años tardas para rodear cavernas. La concha de tu hermano, boludo. Te hablaste muy antes de ahí, Val. Pasa que estaba la deal furiosa. Te metiste en singla y te pusiste un poquito en loco. Se puso loco, se puso loco. Me puse cama loco. Pasaron tres L. Uno menos 70. Uno, amigo. ¡MALO QUE ESTOY! Ay, está quieto y le erro. Ah, boludo, si lo mataba al de adelante No, el de atrás, boludo, era Ward. Le tiraba para atrás y capaz que podía hacer algo más. La economía que tenemos. Tú dosis. Es medio guarda. ¿Medio? Si lo mirá con medio, lo regaló. Pasaron medio. La llevan. Pasó uno. Uno llegando a tapete, llegando a tapete. Fores, Fores, Fores. Estoy en la basura, ah. Puedes estar en el humo. Puedes estar en el humo, puedes estar en el humo. Dos, dos, Fores y seis. Ahí está en el humo. Estoy en el humo. Manda en el humo, manda en el humo. Si, si, si. No, está en el humo. En el humo, no en el humo. El humo mío. Uno rata, uno rata, uno rata. Te gira murió. Uno más, te gira en la smoke. Y otro rata corriendo. Pasaje L. Pasaje L. Pasaje L. Pasaje L. Salió, salió todo. Si, 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 pero matalo, bien. Me voy a juntar por Buda con vos. No vi nada, me da igual. Este tiene que tener a C4. Estaba en esquina, este mató en esquina. Si, estaba en L. Puedes picar la bomba. Se la gana a Gaby y le tiene el juego de una. Voy a saltar acá en base y no voy a ganar. Me cambió la faca, madre. Tengo otra lucha. Tengo otra lucha. Ahora yo te pido. Tengo otra monica arna. Lucha en medio. F bien. No vi nada, no vi nada, no vi nada. Tengo L. Me llamo D. Fale, fale, fale. No cerca, no cerca, no cerca. La puta madre. Percao, 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 percao. ¡AH LULA, UNTIENME! Ay, mi viejo, ¿por qué me mostré? Luli, ¿cómo estás como los...? Bastantes medios, eh. Cagarna, uno. Liga, liga, liga. Uno L, uno L pasó. Liga, 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 eh. Ah, palacio. ¿Pero dónde vas? Dos medios, dos medios. Pero seguí ayudándome. Uy, bien, perdí. ¡SI! ¡A buscar el arma voy, hermano! No, pero lo iguales son unos pelotuditos, boludo. La neta está como loca. Estamos todos de naiva en paralos. Voy a hacer un faking en medio y explotin' a ese pa' blusa. Diggi, no vengas como un toro a L de una. Si no hay nadie, quedate ahí. Uy, no te va de, te va. No voy a cocinar. Dale, hijo de puta. ¿Eh? Bien, los muchachos. Muy bien. Tengo otra cosa, Lucho. Detoné la de Lumo. Puede haber salida. Igual no creo. Salió uno, salió uno. Sí, sí, salió uno. Salió ratas. Dale a la mosca, dale a la mosca. Sí, me lo te doy a ratas. Toca, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Mirió. ¿Hablo porcabatina? Dale, dale, estoy comodo para abrir abajo. ¿Todo? Había dos, eh. Sí, sí. Y liga, y liga. Se mata de liga, Freddy. Se mata de liga. Caderna, liga. Estoy mirando a Caderna, yo. No puedo. No puedo. No puedo. A todos lados. Uno más, jungla. Caderna, el último. Caderna, el último. Bien, tres sesenta, bien, tres sesenta. Bien. ¡Tale! Hay que rebolear el mouse y pegar a Head solo el juego malo este.